La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. El párroco del Señor de la Piedad comentó sobre el tiempo de Adviento que está por iniciar este fin de semana. Será el primer domingo de Adviento y en esta ocasión también es algo excepcional porque no deja de ser un ciclo nuevo que comienza. Y efectivamente es un tiempo muy bonito donde no solamente se prepara la Navidad y donde para nosotros, junto al pueblo piedadense, también se preparan las fiestas del Señor de la Piedad. Parece, les digo a algunos, algo muy significativo que aquí muy pronto nos vamos desde Belén hasta el Calvario, desde el Pesebre hasta la Cruz. Y por supuesto celebramos al que ha nacido y que nace precisamente para nuestra salvación, el Señor de la Piedad, Cristo. Y bueno, pues este tiempo también es un llamado a las familias singularmente a intensificar su oración. Hablamos que esperamos a Cristo que viene a anunciar y a traernos el reino, el reino de Dios. Que ante todo tiene unas características de vida, de justicia, de amor, de servicio, de santidad. Y es algo que especialmente en estas fiestas no podemos dejar de lado. Al contrario, necesitamos avivar nuestro espíritu, fortalecernos por lo pronto en la escucha atenta de la palabra de Dios. Y por supuesto también en la vivencia de la fe, especialmente a través de los sacramentos y esto en concreto con la Eucaristía. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, dio el banderazo de arranque de la obra de repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camelinas de la capital michoacana, la cual se realizará con una inversión de 25 millones de pesos de origen federal, gestionados por la administración estatal y municipal. Inicialmente estaba planeado que los trabajos se ejecutarían en un periodo de 90 días, pero a petición del mandatario serán terminados en un máximo de 60 días, tiempo comprometido por la empresa michoacana que desarrollará la obra. Vallejo Figueroa, junto con el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, encabezó el inicio de la reposición de pavimento en los carriles centrales de esta importante vía en la zona sur de Morelia, en el tramo que se ubica entre la avenida Ventura Puente y Boulevard García de León, obra que confió será de buena calidad. El SIG de la Piedad realizó un foro para jóvenes de secundaria para prevenir las adicciones y sus consecuencias. El SIG de la Piedad realizó un foro para jóvenes de secundaria para prevenir las adicciones y sus consecuencias. Tiene como objetivo que ellos expresen diferentes maneras de cómo incluso se pueden divertir, que ellos mismos sepan cómo adquirir factores protectores ante las diferentes situaciones, sobre todo en riesgo y en lo que es esta accesibilidad de lo que son las adicciones, lo que son las drogas, llámese legales o ilegales. Y que sabemos que ahorita los jóvenes, bueno, no muy fácil organizan una fiesta si no la relacionan con alguna sustancia. Entonces es como esta manera de que aprendan a llevar maneras más sanas de divertirse. La finalidad es invitarlos, que se integren, que exploren y sobre todo que se informen, que ellos mismos pueden transmitir esta información de joven a joven. El regidor Samuel Hidalgo comentó sobre un recurso que se gestionó para escuelas de la piedad. Pues así como regidores, pues es también una obligación para nosotros estar trabajando arduamente en favor de los piedadenses y es así como se pudo concretar una gestión más, esta entre la CONAFE, donde afortunadamente pudimos recibir 200 mil pesos en mobiliario para cinco escuelas rurales. Estas escuelas beneficiarán prácticamente a 220 alumnos, son 200 mil pesos donde se nos estarán entregando 110 mesas de 220 sillas, cinco escritorios y que son para las comunidades de Tanque de Peña, Melchoro Campo, de Ojo de Agua, entre otras. Y pues que afortunadamente han rendido fruto las gestiones. Afortunadamente más o menos a mediados de junio fue cuando estuvimos llevando a cabo esta gestión ante la CONAFE, pero ya teníamos nosotros antecedentes de escuelas que habíamos visitado y que vemos que la necesidad era muy imperiosa para cambiar su mobiliario. Quiero ponerte el ejemplo de la escuela primaria Melchoro Campo. Su mobiliario estaba muy dañado, definitivamente tenían pintarrones de escuelas que les habían donado. El siguiente año vamos a iniciar igual con otras que ya tenemos el antecedente y que vamos a buscar que esas se vean beneficiadas. Se realizó en el Cebetis 84 un concurso de innovadores para los alumnos del plantel, esto en su primera fase municipal. Es el concurso local de prototipos, el décimo sexto, es un evento que se hace cada año, en el cual se hace a nivel local para determinar qué prototipos merecen estar en el estatal. Y los mejores del estado se pasan al nivel nacional y luego la etapa superior es la semi internacional. La convocatoria contempla cuatro áreas diferentes que llamamos ramas, que es tecnológico, emprendedores, software y didáctico. Y el evento de hoy contempló 60 proyectos propuestas de los muchachos, que algunos de ellos son de muy buena calidad. Está programado que lo tengamos el lunes, igual que la premiación. Los primeros lugares de cada una de las áreas van a recibir una tablet como estímulo para que sigan trabajando. A nivel nacional tenemos ya tiempo compitiendo, hemos estado en León, en Matamoros, en Tijuana, en Puebla, en Morelos. Y los más razonados últimamente fue la medalla de oro que se obtuvo en Perú, en el internacional, y en el semi internacional que fue en Mazatlán, donde se obtuvo medalla de bronce. Yo considero que el Cebetis a nivel nacional está trascendiendo en función de la creatividad de parte de los muchachos y, por supuesto, el apoyo de parte de los docentes. Como consecuencia del Frente Frío Número 13 y la llegada del Frente Frío Número 14, que viene acompañado de la tormenta tropical Sonia, que puede afectar a los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Durango, se han incrementado de manera significativa los casos de infecciones respiratorias agudas y de bronconeumonías en los grupos de riesgo más susceptibles, como son los menores de 5 años y los mayores de 50 años, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones. Abrigarse bien. Evitar enfriamientos y cambios bruscos de temperatura. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. Evitar el contacto con personas con tos y catarro. Este miércoles el secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chuaifet Chemor, presidió la instalación de la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tiene como propósito intercambiar información y experiencias relativas a la evaluación en la materia y de la cual forma parte Michoacán con la representación del titular de la Secretaría de Educación, Jesús Sierra Arias. En el evento también estuvieron presentes el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, y la maestra Silvia Schmelquez del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. Con este programa vamos a auxiliar a 1.750 personas, que sabemos que en este momento nos necesitan. Vean esta bolsa y esta despensa no solo como un obsequio, sino como una felicitación, como un símbolo de que estamos aquí para ustedes y para ustedes, de que estamos aquí trabajando juntos en nuestro municipio, el mejor municipio de Michoacán. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades.